Nunca se rinde y lo ha vuelto a demostrar. La afición del Real Zaragoza todavía apura sus últimos ánimos de la temporada, aunque la situación del equipo no invita al optimismo. Desde primera hora de la mañana, largas filas en el estadio municipal para conseguir una preciada entrada. El rival, el Atlético de Madrid, es llamativo y también lo es la posibilidad de vivir una nueva salvación. La llama de la esperanza sigue viva. Sí, pues a ver, es que mientras haya alguna remota posibilidad, pues tenemos que estar aquí animando. Es muy, muy, muy difícil, pero es el Real Zaragoza y tenemos que estar aquí. Eso espero, espero que se salve en la última jornada y que el Té Deportivo pierdan, porque si no va mal. Eso sí, no faltan los que mantienen un espíritu crítico con todo lo que está ocurriendo. Esta afición del Zaragoza se la merece, pero no el presidente. O sea, así de claro, tanjantemente. Y en fin, yo espero que haya un milagro. La gente siempre ha respondido al Zaragoza. El Zaragoza no responde a la gente. Pero la gente siempre ha respondido al Zaragoza. Hay que tener fe, claro que hay que tener fe. Es lo último que se pierde, pero estamos a un hilo de perderla. Todavía es pronto para saber si se colgará el no hay billetes, pero el ritmo de venta invita a pensar en una muy buena entrada.